Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros, colaborador con TECMIL. Es un gusto saludarlos nuevamente a esta serie de videoanálisis que realizamos cada semana y reincorporándonos. Estuvimos un par de semanas que no subimos este contenido, este material, debido a las conferencias que por ahí realizamos en Colombia y en México. Por lo tanto, por temas de logística y de acomodos, pues no nos fue posible subir este contenido, pero nos estamos incorporando el día de hoy con este material, repito, esta serie de videoanálisis que tienen por el objetivo realizar un resumen de los datos más importantes de la semana y ver los impactos en los diversos mercados financieros de interés para tener un contexto más amplio en lo referente a dicho material. Iniciando, importante mencionar que esto se trata de una visión propia, de una opinión propia, de un aspecto educativo en algunos puntos y para nada se trata de una opción de operación, de un imperativo o un consejo de inversión, para nada, al contrario, se trata solamente de compartir conocimiento bajo una estructura de análisis, bajo fundamentos teóricos y prácticos que, repito, tienen por el objetivo, pues hacer esta compartición de conocimiento esperando les pueda aportar algún valor. Por lo tanto, nuevamente, bienvenidos, muchas gracias de antemano por su tiempo y vamos a iniciar con lo que sería este análisis que comprende el periodo del 2 al 8 de septiembre y pues vamos como cada semana a ver diversos indicadores económicos de relevancia, ver las actualizaciones en diversas naciones de importancia también que nos van dando pues un contexto más amplio. En el caso de los niveles de inflación, este primer punto que, como ya sabemos, es uno de los más relevantes al encontrarnos en un contexto inflacionario bastante complicado que empieza a hacer consecuencias desde el aspecto económico, financiero, a nivel global, es un aspecto generalizado que ya conocemos, pues estas actualizaciones son muy relevantes, realizarlas cada semana y en el caso de los niveles de inflación que se presentaron, para Colombia una actualización de variación anual del 10.84% y para México una actualización en este periodo semanal del 8.70%. Respecto a los gráficos que ustedes podrían consultar en la fuente aquí mencionada, tradingeconomics.com, en el caso de Colombia como un primer punto vemos como analizando este espacio temporal aproximado de 20-25 años, vemos como estos niveles de inflación se siguen rompiendo, se siguen rompiendo los picos anteriores máximos a nivel histórico, situación pues que es de relevancia y en México también vemos como después de un rango controlado entre los niveles picos máximos y niveles mínimos, vemos como ya habíamos analizado estos tipos de rompimientos a nivel histórico y lo importante a actualizar o a mencionar dentro de estas conjeturas que se van realizando, es que se siguen rompiendo máximos históricos y eso es relevante, no ha habido en estas naciones y otras economías desarrolladas y emergentes, no ha habido un punto de inflexión claro y si en algunos momentos ha habido algunas variaciones a la baja, pequeñas, estas actualizaciones lo que nos describen es que se siguen rompiendo máximos históricos lo que son presiones para las decisiones para las bancas centrales, para los gobiernos que dentro de sus objetivos principales es precisamente la contención de la inflación, por lo tanto pues estos incrementos en precio se mantienen como un aspecto de presión para estas naciones y sólo para comentar algunos puntos que vamos a detallar respecto a la zona euro, el dato actualizado para esta región es del 9.1% que también se mantiene rompiendo máximos históricos y que precisamente hace unos días el día de ayer específicamente pues se dio la decisión de política monetaria el cual fue un incremento precisamente porque estas presiones de inflación se mantienen constantes y rompiendo máximos históricos a diferencia, importante mencionar, a diferencia de economías desarrolladas como la zona euro, como Estados Unidos como Canadá, etcétera, en donde los rompimientos de los picos máximos pues han sido mucho más agresivos y se mantienen constantes, estos rompimientos en Latinoamérica, vemos como están cercanos al rompimiento aún siguen incrementándose pero están cercanos en cuanto a la brecha de este rango que se mantenía controlado a nivel histórico pero pues también mencionar que los promedios acumulados en cuanto a los niveles de inflación han sido mucho más agresivos en Latinoamérica y algunas economías emergentes que en economías desarrolladas que estas medias se mantenían históricamente muy cercanas a lo que eran los objetivos de las bancas centrales en cada nación por lo tanto pues sí puntualizar estas diferencias pero al final siguen siendo presiones en precios y sobre todo pues quién lo resiente más, todos los habitantes en cada región, en cada país por el impacto al poder adquisitivo de las carteras y de las familias ahí es donde se resiente más y como también hemos mencionado pues la sociedad, la población que se encuentra inmersa en la pobreza es todavía más grave el impacto por lo tanto pues es el que se mantengan estos incrementos y se sigan rompiendo máximos históricos de los periodos de 20 años aproximadamente sí es algo de relevancia y sobre todo pues que es un tema generalizado a nivel global en el caso del índice de precios al productor en su variación anual también vemos como en la zona euro se mantiene este comportamiento de rompimiento de máximos históricos si bien en los últimos periodos había por ahí una baja un ligero decremento vemos como con la actualización del 37.9% vemos como se vuelve a romper el máximo anterior y esto pues claramente es un aspecto grave porque no sólo es el impacto en el poder adquisitivo de la sociedad en general del consumidor también para los productores que es lo que refleja estas variaciones en este índice pues se puede reflejar que el encarecimiento de lo que serían los insumos todos estos bienes que entran a las cadenas de valor ya sea por industria, por producción o por servicios por comercio pues es un aspecto que resulta relevante el encarecimiento de todos estos insumos en alguna forma afecta a los rendimientos y pues de mantenerse tan agresivo como también hemos analizado en múltiples ocasiones en el tiempo pues también es una presión para la protección de costos digamos los más radicales que son los temas del empleo que tanto este encarecimiento puede sostenerse en el tiempo y hasta qué punto podría empezar a afectar el tema de los empleos por lo tanto tener el monitoreo también de este indicador es muy relevante en cuanto a los incrementos en precios en el caso de las decisiones de política monetaria hubo diversas naciones que tuvieron su actualización en Australia hubo un incremento de 50 puntos base para llevar a su tasa de referencia a 2.35% en Chile un incremento bastante agresivo de 100 puntos base para llevar a su tasa en 10.75% en Canadá un incremento de 75 puntos base para llevar a su tasa a 3.25% y en la zona euro un incremento de 75 puntos base el día de hoy ese fue en la actualización del día del día de hoy 8 de septiembre que estamos analizando como día máximo dentro de este análisis del periodo semanal se dio una actualización repito de incremento en 75 puntos base para llevar a la tasa de interés de referencia de la zona euro a 1.25% lo cual es muy relevante porque si vemos la generalidad que también vinculando con los análisis previos y con este análisis puntual de este periodo vemos como la sinergia es la misma son incrementos son políticas claramente restrictivas incrementos en los tipos de referencia y agregando son incrementos agresivos que se mantienen en un rango entre 50 y 100 puntos base en cuanto a las decisiones de política monetaria por lo tanto considerar y puntualizar que estas variaciones o estas decisiones en cuanto a la sensibilidad que implica estas políticas restrictivas para lo que sería el crecimiento económico pues es algo sumamente relevante y todas las vinculaciones que se tienen a nivel demanda agregada a nivel crecimiento económico a nivel tipos cambiarios etcétera pues si son incrementos bastante considerables y considerar también que son paralelos a políticas altamente restrictivas que buscan precisamente desincentivar la demanda agregada para que estas presiones en precios pues tengan en algún momento un punto de inflexión que vaya acercando poco a poco los niveles de inflación a los objetivos de las bancas centrales esto como una herramienta de las múltiples que existen en cada banca central para buscar pues este este retorno hacia los objetivos de inflación a nivel visual podemos ver en la zona euro por ejemplo que desde el 0% estos incrementos que han sido constantes ya se lleva a niveles máximos históricos anteriores ya muy cercanos y el incremento pues es bastante vertical bastante considerable en cuanto a la reacción que ha tenido pues estas presiones de inflación cosa que es relevante y destacar que dentro de esta estas decisiones de política monetaria que también van relacionadas con lo que serían los argumentos de los líderes de las bancas centrales en el caso del banco central europeo pues se mencionó que lo que se espera son incrementos por lo menos bueno más bien a lo que viene del año para las siguientes dos decisiones de política monetaria se esperan incrementos para buscar esta 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 reversión en cuanto a los niveles en precios pero también se espera que dentro del impacto que pueda tener a los niveles de inflación pues no va a ser inmediato tendría o estaría estaría sesgado o o digamos en un espacio temporal en el cual estos niveles de precios puedan tener una reversión clara se espera que no sea inmediato y que en el tiempo para lo que sería el periodo del 2023 incluso algún algún primer primeros meses del 2024 pues que ya este objetivo de inflación esté acercándose al a lo que sería esta estas puntualizaciones que espera la banca central por lo tanto a que voy con todo con todo este esta descripción o este esta interpretación más bien a que lo que se esperaría en cuanto a siguientes posturas en cuanto a decisión de política monetaria pues serían incrementos serían políticas restrictivas que vendrían con esta relación muy mencionada o este vínculo intrínseco con el impacto en la economía y una muy probable recesión que vemos ya más más o que ya vemos efectuada en los Estados Unidos de América también en otras regiones por lo tanto pues es relevante que tener en cuenta que estos incrementos ya es muy probable que se den ya los líderes de las bancas centrales ya lo están mencionando por lo tanto pues también esperar que el impacto en algún momento llegue y también pues estar muy atentos de lo que serían otras herramientas de las bancas centrales y de los gobiernos para que dicho impacto a nivel decremento económico lo que sería la recesión o impactos recesivos que no sean tan tan agresivos a la población en general porque al final pues si vemos o se puede observar más bien un contexto bastante complicado por todas estas vinculaciones a nivel económico y financiero y por otro lado mencionar que no sólo o no todas las miras deberían estar puestas en las bancas centrales como lo mencionaba hace un momento porque también está el tema de los mercados financieros como tal los incrementos en precios de los energéticos que también ha sido un impacto muy elevado al poder adquisitivo de la población en general a la capacidad de producción para las cadenas de valor todo este sistema logístico todo este sistema vinculatorio de los derivados de estos energéticos o lo que sería consumo directo de dichos energéticos pues estos incrementos que se han venido dando en últimos periodos trimestrales acumulados pues también el considerar que que es un efecto inherente y que no toda la carga o la consecuencia se va a observar a través de las decisiones de política monetaria también están el tema de los energéticos también están algunas decisiones a nivel gobiernos en cada región que se puedan que puedan irse realizando y también otras herramientas de cada banca central en lo que respecta a sus a su inyección o salida de liquidez en los diversos mercados por lo tanto comparar de alguna manera en el caso de Chile que vemos aquí el gráfico este 10.75% el incremento en 100 puntos base bastante agresivo comparar como en economías desarrolladas como también hemos mencionado pues el la brecha o el margen que tienen pues aún es más amplio tiene que ser más agresivo porque la inflación está muy separada de los de los niveles de los tipos de referencia pero pues la brecha pues sí es mucho más amplia a diferencia de de algunos economías emergentes como lo es en Latinoamérica como vemos ya en esta región el fenómeno que podemos observar es que a nivel histórico pues ya se han roto los máximos en cuanto a los tipos de referencia cosa que también es un impacto en la demanda agregada en estas regiones pero también considerar pues la presión inherente que si los países desarrollados incrementan sus tipos de interés de referencia pues también es una presión para las economías emergentes y en desarrollo por lo que implica la protección a sus tipos cambiarios por lo tanto pues también considerarlo porque dentro de esta complejidad pues hay hay ciertas desventajas para lo que son las economías emergentes en desarrollo puntualmente Latinoamérica a diferencia de economías desarrolladas que que tienen pues más herramientas o una brecha mayor pero independientemente de esta comparación a nivel generalizado pues tenemos tenemos un contexto económico bastante complicado en el caso del índice bueno esta me estoy regresando un pequeño error seguía esta que son los datos de empleo obviamente que también el monitoreo es muy relevante podemos ver que en las nóminas no agrícolas en Estados Unidos hubo un incremento de 315 mil nóminas superior a lo que esperaba el consenso importante porque la cuestión de empleo digamos es el aspecto más fortalecido a nivel global las tasas de desempleo de hecho se encuentran en mínimos históricos en Estados Unidos en Suiza por poner un ejemplo que fueron las actualizaciones de este periodo pero a nivel generalizado como hemos analizado pues vemos tasas de desempleo en mínimos históricos situación que digamos aporta dentro de una complejidad generalizada económica y a nivel mercados aporta como un punto positivo porque pues los impactos en empleo no se han visto cosa que no es no por tener esta realidad no significa que la complejidad entre más se vaya desarrollando en el tiempo por todas estas perspectivas de menor crecimiento no significaría que estos mínimos se mantendrán y de hecho dentro de esta actualización en Estados Unidos 3.7% y en Suiza que se mantiene constante en 2% la tasa de desempleo vemos como en Estados Unidos después de tener una baja bastante considerable en las tasas de desempleo vemos un pequeño incremento no es no es considerable se mantiene digamos en un rango mínimo bastante óptimo pero si monitorear que cualquier variación al alza en cuanto a las tasas de desempleo sería de considerar si se mantuviera en cuanto a periodos acumulados sólo por por tener un referente pero sí mencionar también que que este punto es de los más fortalecidos y por lo tanto pues incluso las mismas bancas centrales es algo de lo que mencionan constantemente en el caso de los datos de PMI son demasiados datos sólo hacer como un resumen fueron muchas actualizaciones de PMI de servicios en Australia de 50.2 Japón 49.5 zona euro 49.8 España 50.6 Italia 50.5 Francia 51.2 Alemania 47.7 Reino Unido 50.9 y Estados Unidos 43.7 puntualizar que dentro de los análisis previos veíamos que el PMI de manufactura era el que tenía o nos está mostrando una tendencia a la baja llegando a niveles inferiores al nivel de 50 que ya indica contracción dentro de todos estos vínculos en cuanto a las cadenas de valor en este caso o más bien en el caso de manufactura toda la industria todo el tema de adquisiciones y de movimiento en inventarios etc. en el caso de servicios que también es un vínculo de todo lo que ofrecen las empresas dentro de este rubro de servicios toda esta serie de entradas y salidas dentro de las cadenas de valor era como mayor o se mantenían en su mayoría en niveles superiores al 50 lo que indica pues incrementos pero en estos casos vemos como ya cada vez se van acercando más en cada región a los niveles de 50 y llama la atención que esto ya se puede observar una tendencia en últimos periodos estos son gráficos de 5 años el portal de investing.com vemos como en últimos periodos ya se observa una clara tendencia a la baja que en el caso de Alemania pues podemos ver un PMI de servicios de 47.7 que ya indica una contracción considerable porque es la economía más importante dentro de la zona euro vemos esta debilidad a través del PMI que relacionado con los PMI de manufactura que ya venían con esta tendencia a la baja y niveles inferiores de 50 pues viene a describir lo que sería también una afectación en el sector de servicios en Estados Unidos se ve incluso la tendencia mucho más marcada y los niveles de 43.7 pues ya son a nivel histórico considerables y a nivel de contracción pues también considerables porque es la economía más o la principal economía del mundo por lo tanto pues sí importante ver estas tendencias podríamos ver cada una de las regiones la realidad es que se puede ver esta tendencia bajista pero en el caso de Alemania y Estados Unidos la tendencia o la pendiente es mucho más marcada la baja y en otras regiones la pendiente es más no tan marcada pero sí dirigida a los niveles de 50 e incluso en algunos casos pues ya inferior a dicho nivel relevante como en Japón o la zona euro en su conjunto en el caso del producto interno bruto en sus variaciones anuales o actualizaciones Suiza 2.8% positivo para el PIB Sudáfrica 0.2% Australia 3.6% y la zona euro 4.1% solo destacar que ya en algunas regiones ya empieza a ser mucho más visual lo que serían estas disminuciones en cuanto al crecimiento económico pero también destacar que por ejemplo en la zona euro pues el 4.1% es un nivel a nivel histórico es un buen dato si lo podremos comparar y el monitoreo es clave porque ya observamos estas ligeras bajas y cuando estos cambios de tendencia se acumulan es cuando ya implicaría una tendencia marcada pero hasta el momento si bien en la zona euro las previsiones de crecimiento no son las mejores si considerar que dentro de estas actualizaciones de producción de producto interno bruto más bien pues todavía se mantienen comparados con el nivel histórico en buenos datos de crecimiento y bueno considerando o más bien yéndonos ya hacia lo que serían los impactos los gráficos en la zona euro después de todo este contexto económico que es al final viene una o se puede observar una debilidad vemos como aquí se mantienen las tendencias a la baja marcadas por su directriz estos gráficos en las divisas son de 4 horas vemos como las directrices o en este caso puntual la directriz bajista se mantiene respetándose en el gráfico este soporte que ya habíamos analizado que después viene una variación este soporte cercano al valor unitario que aún se encuentra por debajo pero si digamos a nivel psicológico importante dentro de este nivel unitario vemos como un nivel mínimo que se ha respetado y que después se ha hecho un rango que podría parecer o se podría interpretar como un rango de indecisión entre 1.003 y 0.9904 vemos vemos como este rango a pesar de que hubo un incremento superior para muchos de lo esperado que eran 50 puntos base en los tipos de interés de referencia pues lo que sería o lo vinculado más bien al discurso de los líderes en el Banco Central Europeo fue más apegado a una perspectiva bastante débil que en algún momento pues empezaría a reflejar en los niveles de crecimiento económico pero que la búsqueda dentro de la contención de la inflación y dentro de la apreciación de su moneda pues es en este momento más importante a pesar o más bien considerando todos estos aspectos no se rompió este rango de indecisión y se mantiene pues todavía estos niveles por lo tanto no se ve un fortalecimiento en el euro claro al igual que la libra versus el dólar esta esta paridad que podemos observar aquí que después de haber después de haber tenido este rompimiento en este soporte en 1.1747 importante vino una disminución considerable y un regreso a la directriz bajista que después se encontró con un soporte histórico muy importante en 1.1426 aproximadamente que está respetando por lo tanto también dentro de un contexto de debilidad en Reino Unido dentro de múltiples variables económicas financieras políticas pues vemos como está en un punto bastante complicado entre un soporte de largo plazo muy importante pero también bajo una directriz de mediano plazo relevante que mantiene en cierta incertidumbre también a la libra versus el dólar en el caso del índice dólar que podemos observar a través del activo es más US dólar vemos como la directriz se ha respetado mantiene una tendencia muy clara a la alza también su promedio móvil de 100 periodos ha sido respetado y podemos observar que después de romper niveles máximos en todo lo que sería este rango hay un rompimiento y hay una apreciación clara ya superior al 15% en lo que va del año si podemos hacer el cálculo mencionar como el dólar se ha fortalecido respecto a todas estas paridades de referencia dentro de un múltiple contexto que podríamos analizar más a detalle pero si mencionar que su apreciación ha sido considerable y mantiene pues esta tendencia al alza el dólar versus el yen japonés vemos una apreciación del dólar y una depreciación del yen bastante considerable a nivel histórico vemos como después de haber roto a la baja viene una recuperación del nivel que toma como soporte y después pues un claro movimiento alcista que incluso regresa a una directriz de mediano plazo a la paridad por lo tanto también mencionar o observar que la que la tendencia se vuelve más clara como lo fue en últimos meses a la alza para la apreciación del dólar versus el yen japonés en el caso del dólar versus el peso mexicano dentro de un rango que hemos analizado a mayor detalle bastante claro en el corto plazo también se ha hecho un rango entre 20.22 y 19.82 aproximadamente vemos como no puede superar estos niveles de resistencia y busca la baja y en el caso del piso pues también un nivel de soporte bastante claro que en general pues mantiene con una apreciación al peso mexicano bastante considerable que tiene relación como hemos analizado en múltiples ocasiones con con el diferencial de tipos de interés de referencia para las para ambos países pero también con una confianza generalizada que se puede observar a través de este rango bastante sostenido en el peso mexicano una confianza generalizada por parte del público inversionista siendo una de las monedas que más ha aguantado estas apreciaciones fuertes de lo que es el dólar americano entonces en el caso del dólar estadounidense versus el dólar canadiense importante mencionar que se mantiene una pendiente un canal un canal con una ligera pendiente alcista que podemos ver el techo en estos niveles cercanos al 1.3188 y que después de haber tenido este incremento en sus tipos de interés de referencia en canadá de 75 puntos base que ya mencionamos pues observar como vino una apreciación considerable por lo menos en este pequeño rango que podría incluso proyectar en un tipo doble techo hacia los niveles de 1.2986 aproximadamente dentro de este patrón 1.30 aproximadamente dentro del patrón chartista apoyado de lo que sería pues esta decisión de política monetaria en el diferencial entre canadá y los estados unidos de américa pero sin mencionar también que a nivel técnico se está soportando muy bien esta resistencia de este canal alcista se está respetando bastante considerable y vemos como una reversión bastante clara mencionando lo que serían dentro de todo este contexto de inflación lo que son los energéticos como activos de gran vínculo o de correlación muy amplia hacia los niveles de inflación importante mencionar los rompimientos que se han dado en el caso de los referentes de petróleo Brent y WTI en Texas vemos como el precio rompió varios niveles importantes que sería en el caso del Brent este este soporte 98.26 rompe también su promedio móvil de 200 periodos en periodos diarios y vemos como también rompe ahora la directriz el día de ayer precisamente con un rompimiento con una vela bastante fortalecida en los niveles de 93.77 y en un rompimiento que podría vincularse con una con probables disminuciones en los precios de estos energéticos que también pues ayudarían a que las presiones en cuanto a la inflación pues sean más mesuradas por lo tanto considerar la relevancia de estos rompimientos ya que en el corto y mediano plazo ayudarían a las bajas en cuanto a los niveles de inflación algo que es bueno a nivel digamos en cuanto a la población en general y considerar que también algunos de los argumentos es que dentro de esta perspectiva de menor demanda en el corto mediano y mediano plazo pues se empieza a descontar que esta menor demanda también implicaría a los energéticos por lo tanto en el WTI vemos mismos rompimientos en cuanto al soporte promedio móvil y directriz y pues visualizar si se consolida estos rompimientos y en el otro por el otro lado en el gas natural referente la región de Europa vemos como después de tratar de romper estos niveles al alza viene una reversión muy clara que está llegando al al promedio móvil de 100 periodos y que de romperse este nivel de 7.73 habría probabilidad de que se baje al siguiente nivel de soporte a 6.423 pero también mencionar que a nivel de energéticos pues hay este vínculo muy muy claro entre lo que son los las tensiones geopolíticas las tensiones en cuanto a los el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y otros aspectos digamos de un de una comparativa más mayormente macro por el comportamiento que se va generando y bueno regresando a lo que sería la presentación termino con este con estos activos el análisis de antemano muchas gracias por su tiempo por estar con nosotros nuevamente en estos análisis semanales e invitarlos a las redes sociales de TICMIL en Facebook TICMIL ESP YouTube TICMIL ESPAÑOL e Instagram TICMIL-ESPAÑOL porque a través de estos pues se va difundiendo mucho material de análisis mucho material didáctico algunos webinars programados de un servidor y de mis compañeros que son muy interesantes por lo tanto invitarlos a las redes y agradecerles de antemano su tiempo y el que compartan con nosotros este espacio por su atención muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión gracias TICMIL ESPAÑOL